Muchas gracias por sumarse a esta charla. Mi nombre es María Agustina Cuello y hoy les vengo a hablar de la experiencia de uso de la plataforma de RedCap para la gestión eficiente de la información en farmacovigilancia, tecnovigilancia, estudios clínicos dentro de una industria farmacéutica. Actualmente me desempeño como analista en farmacopidemiología e información científica en el laboratorio de hemoderivados. Este es un laboratorio farmacéutico público sin fines de lucro y con un fuerte compromiso social. Es una dependencia de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente cuenta con tres líneas productivas, UNC hemoderivados donde tiene medicamentos derivados de plasma humano, UNC biotecnia donde tiene productos médicos derivados de tejido humano y UNC fármacos donde se encuentran los medicamentos inyectables de pequeño volumen. El laboratorio de hemoderivados tiene diversas áreas, ya sea control de calidad, garantía de calidad, dirección técnica y demás. Una de ellas, y donde yo cumplo mis funciones, es el área de farmacopidemiología e información científica. En el ciclo de vida de un medicamento tenemos diversas etapas. En un principio, la etapa de I más D, donde tenemos el descubrimiento, las fases preclínicas, las fases clínicas 1, 2 y 3. Y una vez que ese medicamento fue aprobado por la autoridad sanitaria, comenzamos con la etapa de comercialización y post comercialización. Acá tenemos la prescripción, la dispensación y administración de los medicamentos. Y luego, en la parte de post comercialización, tenemos lo que es la farmacovigilancia y para nosotros, que en nuestra industria tenemos productos médicos, la tecnovigilancia. La farmacovigilancia se encarga de detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos derivados del uso de los medicamentos. Y la tecnovigilancia tiene por objetivo el recopilar y evaluar información sobre efectividad, seguridad y calidad de los productos médicos durante justamente en la etapa de la post comercialización. Ambas actividades las llevamos a cabo todos los días en el área de farmacopidemiología e información científica del laboratorio. Cada una de estas, tanto la farmacovigilancia como la tecnovigilancia, tienen sus regulaciones y sus disposiciones de ANMAT. La farmacovigilancia tiene la disposición 5358 del 2012 y la tecnovigilancia tiene una disposición que es bastante reciente del 2023 y es la disposición 8194. Justamente, en base a todas estas regulaciones, nosotros como industria tenemos la responsabilidad de monitorear el uso de nuestros medicamentos y nuestros productos médicos con el objetivo de obtener la información sobre la seguridad y la eficacia. Entonces, nosotros, dentro de nuestra área, ¿cómo gestionamos esa información? ¿Cómo conseguimos esa información? Si bien nosotros tenemos que analizarla y poder en base a ello tomar acciones, antes que nada tenemos que capturar esa información, ¿de dónde nos va a llegar? Entonces, como objetivo para este trabajo fue implementar un sistema de gestión de la información relacionada al uso de los medicamentos y los productos médicos y, en nuestro caso, en una industria farmacéutica. Para la metodología decidimos identificar las necesidades específicas. En nuestra área, ¿cuál era la información que estaba llegando? ¿Cuál era la información que nosotros necesitábamos? Ya sea de los productos médicos o de los medicamentos en particular u otra información como lo eran las consultas y demás. Luego seleccionamos la plataforma y, con ello, comenzó una capacitación continua autodirigida. Esto se dio porque la plataforma que habíamos seleccionado era nueva para nosotros y no la habíamos utilizado antes. Y, como último paso, comenzamos con la creación de los formularios especializados que habíamos definido. En cuanto a la plataforma que seleccionamos, esta se llama REDCAP, Research Electronic Data Capture. Esta es una herramienta de software diseñada para la recopilación de datos de investigación y fue desarrollada por la Universidad de Vanderbilt de los Estados Unidos. REDCAP permite a los investigadores crear, analizar y administrar bases de datos que son seguras y personalizables para diversas investigaciones clínicas y de salud, aunque actualmente se están ampliando los usos de esta plataforma en otras áreas. ¿Cuáles son las características? En REDCAP tenemos la creación de formularios de captura de datos altamente personalizados, ya sean los tipos de letra, los tamaños, colores o los campos u otras funcionalidades que les voy a contar posteriormente. Luego tenemos la función de exportación de datos para el análisis estadístico. Esto es, por ejemplo, si queremos llevar nuestros datos a otro tipo de programas como lo pueden ser Excel o queremos utilizar algún programa, algún lenguaje de programación como puede ser R. Esto nos permite exportar esos datos y utilizarlos en otras plataformas. Y por último tenemos la interfaz de usuario intuitiva. La verdad que al tener que comenzar a utilizar REDCAP desde cero, que sea una plataforma bastante intuitiva, nos ayudó a que la curva de aprendizaje se pudiera aplanar un poco y pudiéramos comenzar a hacer formularios lo más rápido posible. Luego tenemos las ventajas de REDCAP que nosotros encontramos. Primero la seguridad y la privacidad de los datos. Como muchas veces nosotros vamos a estar tratando con datos de pacientes que luego deben ser anonimizados. Esto era sumamente importante para nosotros. Luego, como ya les dije, la personalización y las diversas funcionalidades que tiene el REDCAP frente a sus otros competidores. Una de ellas es la lógica de ramificación. La lógica de ramificación funciona de la siguiente manera. Esconde o muestra diversas preguntas según las respuestas anteriores. A ver, por ejemplo, si nosotros le preguntamos a un paciente si era fumador y tenía las opciones sí o no, al seleccionar la opción sí, se despliegan una serie de preguntas. Si selecciona o no, esas preguntas directamente no aparecen. Y esto la verdad que nos facilitó mucho qué tan largos eran los formularios cuando los creábamos. Y por último tenemos la gratuidad, que esta tiene un astérico porque funciona de una manera distinta para nosotras en particular. Como les conté, el laboratorio de hemoderivados es una dependencia de una universidad nacional pública, la Universidad Nacional de Córdoba. Y por ende es un organismo sin fines de lucro. Es por ello que la plataforma para nosotros fue de manera gratuita. Y bueno, justamente este punto también nos ayudó mucho a definir esta plataforma en particular en cuanto a otros competidores que también se encontraron en el mercado. Y bueno, ahora luego de seleccionar la plataforma y de comenzar a utilizarla, creamos diversos formularios. Como primera instancia creamos los formularios de consultas, los formularios de farmacovigilancia y tecnovigilancia, formularios para la gestión de la farmacovigilancia de rutina y unos formularios para algunos estudios farmacopidemiológicos que nos encontramos haciendo en el momento en el laboratorio. Acá les voy a mostrar cómo pueden acceder a los formularios de farmacovigilancia y tecnovigilancia desde la página del laboratorio. Acá pueden escanear el código QR y yo les quiero mostrar cómo se verían estos formularios si fueran un paciente o un profesional que busca completar los datos. Dentro de la página del laboratorio tenemos en la pestaña de productos el área de farmacovigilancia y acá si vamos hacia abajo vamos a tener acceso al registro de farmacovigilancia y al de tecnovigilancia. Vamos a acceder al de farmacovigilancia para que lo puedan ver. De esta manera es como se ve en todos los formularios de acceso libre de REDCAP. Acá nosotros tenemos preguntas sobre información de contacto del notificador, de la institución, del producto que está utilizando, si se detectó alguna reacción adversa o no y demás. Luego tenemos el registro de tecnovigilancia. De igual manera tenemos diversas preguntas sobre quién está notificando, cómo se utiliza el producto, si desea reportar algo o no. Así es como se ven los formularios para cualquier persona que entra desde la página del laboratorio. Y ahora volvemos un ratito a la presentación. Ahora lo que les voy a mostrar es la plataforma de REDCAP y les voy a mostrar dos cosas. Por un lado les voy a mostrar un panel que nosotros definimos y diseñamos donde tenemos todos los links de los diversos formularios que vamos creando junto con sus análisis y sus indicadores para estar todos juntos en un mismo lugar. Y luego les voy a mostrar en sí la plataforma para alguien que va a diseñar y tiene un usuario en ella. Para comenzar este es el panel que nosotros diseñamos para nuestra área. Tenemos separadas las distintas actividades que llevamos a cabo en el área y cada uno tiene distintos links con sus análisis o sus indicadores y demás. Para mostrarles un ejemplo vamos a abrir el formulario de consultas. En el formulario de consultas tenemos los distintos campos, la fecha, la consulta en sí. Y luego nosotros decidimos categorizarlas y luego ponerle una prioridad. Después hicimos preguntas sobre cuál era la profesión del consultante, los contactos para poder luego contactarlos en caso de necesitar más información y una serie de otras preguntas más sobre qué producto se estaba tratando y más. Luego lo que nosotros creamos fueron los indicadores para estas consultas. Entonces acá tenemos el número de consultas totales, los tipos de prioridades de las consultas, cuántos hay de cada una y demás. Luego las consultas recibidas por tipo, por categoría, por canal de comunicación. Todo esto son indicadores que a nosotros nos ayudan a poder medir nuestro trabajo, a poder controlar la calidad de nuestro trabajo y de alguna manera ir a la mano de las regulaciones y los requerimientos que nos piden las distintas autoridades sanitarias. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve la plataforma. Así se ve la plataforma de RedCap. Acá tenemos todos los instrumentos que nosotros creamos y los tenemos categorizados como si fueran en distintas carpetas. Si vamos por ejemplo al de fármaco de vigilancia continua de gama globulina T, este es un producto que vendemos en el laboratorio, así que nosotros estamos haciendo un estudio de fármaco de vigilancia. Acá a un costado podemos observar las distintas funcionalidades o configuraciones y demás. Tenemos el diseño de los formularios. Acá se puede ver que hay diversos formularios. En este estudio en particular necesitamos que fuera así, que hubiera diversos formularios. Entonces tenemos cada formulario en particular con todas sus preguntas, sus campos y demás. Y por ejemplo si vamos a la consola de registros podemos observar todos los que ya se han completado. Y podemos ver que para este caso teníamos distintos formularios según las visitas. Teníamos a 10 días, 28 días, 60 días, entonces requeríamos que fuera un estudio de esta manera. Y también podemos ver, acá tenemos un acceso a un panel de análisis. Entonces nosotros podemos ir viendo el análisis de todos esos datos en tiempo real a medida que se van completando los diversos formularios. Entonces ya podemos ir viendo y tomando algunas decisiones a medida que vamos obteniendo los datos y no esperar hasta un cierto número o esperar a que finalice el estudio para analizar los datos de manera completa. Y bueno, como pueden ver acá tenemos distintas aplicaciones. La plataforma tiene alertas y notificaciones. Como les decía, la exportación de los datos, los informes, estadísticas, los permisos de usuarios. Se pueden controlar estos permisos para que no todas las personas puedan acceder a todas las funcionalidades. Y bueno, ahora volvemos de nuevo para la presentación. Y vamos a ir un poco a lo que son los resultados. Como les conté y les mostré, teníamos distintos formularios, registros, consultas, indicadores y demás. Y si vamos en números, les puedo contar que actualmente tenemos nueve formularios creados, que cinco de ellos están activos, que tenemos 45 registros de farmacovigilancia, 281 consultas, 5 registros de IPAS, que estos son los informes periódicos de actualización en seguridad, que son unos reportes que realizamos ante la autoridad sanitaria sobre nuestros medicamentos y qué reacciones adversas se pudieron encontrar bajo cierta periodicidad. Luego tenemos los registros de farmacovigilancia de GT, que como les digo, tenemos 13 registros y 22 registros de tecnovigilancia. Y en base a toda esta información que pudimos obtener y al análisis de ella, pudimos participar de cinco congresos. Así que como conclusión, pudimos optimizar el proceso de la recopilación de los datos, pudimos mejorar la familiarización con la herramienta, acelerando esta curva de aprendizaje. Además, pudimos analizar la información a través de estadísticas descriptivas y representaciones gráficas, tanto utilizando los paneles de control como los informes automáticos que nos permitía utilizar RedCap. Y en general podemos decir que se espera una mejora significativa en la organización de la información generada y en la gestión de la calidad de Facey. ¿Cómo seguimos? De acá, ¿cómo vamos para adelante en base a todo lo que estuvimos trabajando? Bueno, primero creando nuevos formularios. Ahora tenemos planeado crear formularios para otro tipo de actividades que realizamos en el área, como es la gestión de toda la información que vamos generando y las presentaciones a los congresos, los pósters, todos estos trabajos que vamos haciendo a lo largo del año. Queremos poder recopilarlos y ponerlos en una misma base de datos para que esté todo junto y sea más fácil. Tanto analizarlo, como les decía anteriormente, generar indicadores que nos permitan controlar la calidad de nuestro trabajo y ver si estamos yendo o no en regulación o con los requerimientos que nos piden las autoridades sanitarias. Luego, generar paneles de mayor complejidad. Hasta ahora fuimos trabajando con algunos análisis simples de una o dos variables y queremos aumentar un poco más y ver y sacarle más provecho a todas las funcionalidades que tiene Redcap. Y por último, extenderlo a otras áreas. ¿Por qué no? Vemos que la plataforma nos permitiría, tanto a nosotros como a otras áreas del laboratorio, poder usarlo para la gestión del área en común, para la gestión de la información que va llegando, simplemente para poder tener todos los datos que van estando en todos lados en el área, en una misma base de datos, todos juntos, ¿no? Y bueno, para terminar, si tienen alguna duda o consulta, me pueden contactar a mi mail o a mi red social de LinkedIn. Y por supuesto, tienen los mails del laboratorio, tanto el de farmacovigilancia como el de tecnovigilancia, para realizar cualquier duda o consulta y demás. Acá tenemos una foto de todos los que trabajamos en el laboratorio y del área de farmacoepidemiología e información científica. Y con esto me despido. Muchísimas gracias.